Estamos muy contentos, estamos muy comprometidos, hoy se realizó el vuelo de prueba de la aerolínea Avianca, estuvimos revisando todos los procedimientos, ellos hicieron lo propio desde los procedimientos de aterrizaje y demás procedimientos establecidos para garantizar la seguridad operacional de la operación que va a tener la aerolínea Avianca, a partir del 9 de diciembre se tiene proyectado el vuelo inaugural ya con los pasajeros y con los demás, entonces estamos contentos, estamos aquí trabajando juiciosos con todo el personal del aeropuerto, con personal de Avianca, con personal de tierra, para que las personas puedan tener la tranquilidad de que todo está como está establecido en los procedimientos. Sí, correcto, hemos hecho este ejercicio en varias oportunidades, el día de hoy ya es una realidad, ya tenemos el avión en plataforma, tenemos el avión con todo nuestro sistema, los compañeros del servicio de extinción de incendios, los bomberos aeronáuticos han recibido una capacitación importante al respecto de los sistemas de emergencia de la aeronave, nuestros controladores aéreos en este momento se encuentran en una reunión con la tripulación, el personal de tierra está también con personal de mantenimiento y personal de tierra de Avianca que vienen a realizar los ajustes y todo el aeropuerto está enfocado en garantizar, en mejorar y en hacer los ajustes necesarios para que el vuelo del día 9 de diciembre sea un éxito. Es supremamente importante, el significado es un significado mayúsculo por hablarlo de alguna manera porque de cierta manera nos da la oportunidad a nosotros los araucanos para tener una opción más, recordemos que tenemos a CLIP, recordemos que tenemos a SATENA y ahora tenemos a Avianca con la cual podemos hacer unas conexiones importantes no solo a nivel nacional sino a nivel internacional y es un tema bastante importante por todas las diferentes conexiones que tiene la aerolínea Avianca a nivel nacional e internacional. Bueno, la aeronave es una aeronave, es un Airbus 320, es una aeronave de una capacidad de hasta 180 pasajeros, la idea es que obviamente Avianca pueda operar con el full de las sillas disponibles, adicionalmente podemos decir que técnicamente es una aeronave muy eficiente, muy importante, hace un vuelo en aproximadamente 45 minutos desde que despega hasta que aterriza, desde Bogotá y entonces estamos realmente disponibles y dispuestos para eso. Bueno, estos temas varían, varían mucho, yo invito a todas las personas a que se documenten bien, en las páginas oficiales de la aerolínea Avianca encontrarán las diferentes opciones para poder viajar, tienen tarifas dependiendo de la necesidad que usted tenga, lo hemos hablado en varias ocasiones, si usted solamente requiere llevar un bolso de mano tiene una tarifa, pero si usted quiere llevar una bodega, un equipaje de bodega mucho más grande también pues le aplica otra tarifa, también si quiere hacer cambios en algún momento, todo tiene que ser, para eso invitamos a la comunidad y a las personas que vayan a hacer uso de esta ruta, documentarse muy bien con el tema de las tarifas para que de esta manera tengamos claridad en lo que vamos a comprar. Estamos trabajando en pro de que nuestro municipio, nuestro departamento crezca, no solamente es una alegría para el municipio de Arauca como municipio, sino para todo el departamento, porque seguramente en los demás municipios del departamento van a venir a Arauca, van a pasar por este aeropuerto y nosotros seguiremos trabajando muy comprometidos en ayudar desde nuestra esfera administrativa y gerencial para que Arauca siga creciendo, que es lo más importante para todos.